El carnaval negro del son de los diablos eran la fiesta principal de la ciudad, solo comparable a Navidad. Imagínense, tres días feriados, domingo, lunes y martes. La ciudad se paralizaba, las tiendas cerraban, no salían los periódicos y la gente se lanzaba a las calles con furia para celebrar, cantar y bailar luego de un año de duro trabajo. Imagínense cómo era eso. Si bien la presencia de los carnavales en Lima se ha perdido un poco, en muchas ciudades del Perú se mantiene todavía vigente y con la majestuosidad de hace años. En fin, como imaginarán, este programa va sobre los carnavales. Soy Norma Martínez y esto es Sucedió en el Perú. ¡Voy! ¡Me lleva el diablo! ¡Yaah! 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 ¡Gracias! La palabra carnaval La palabra carnaval proviene del dialecto genoés carnavalare que puede interpretarse como la época en la que se podía comer carne Y es una fiesta que emerge como parte del proceso de consolidación de la cuaresma La cuaresma eran los 40 días en los cuales no se podía comer carne, bailar, hacer fiesta y el carnaval aparece como una suerte de despedida Los tres días antes de la cuaresma la gente se dedicaba precisamente a grandes banquetes a grandes bailes, al juego y una serie de diversiones que en esos 40 días no iba a tener El carnaval surgió en la Europa medieval, probablemente en la ciudad de Niza, Francia en los siglos XII o XIII Era una festividad pagana, celebrada durante los tres días previos a la cuaresma La cuaresma era el periodo en el cual debía guardarse 40 días de ayuno y recogimiento En ese entonces, esta fiesta resultaba ser una despedida de los placeres terrenales que durante la cuaresma estaban totalmente prohibidos El carnaval implicaba una serie de conductas irreverentes como los bailes sensuales, las palabras sueces, los disfraces grotescos, el vino y la comida en exceso las alusiones al sexo y las representaciones que ridiculizaban a las autoridades Bueno, el carnaval es una fiesta pagana, es una fiesta popular, una fiesta en un principio agrícola El carnaval, caracterizado por el juego con agua, rápidamente se difundió por Europa Durante todo el siglo XVI, la fiesta atravesó el océano Atlántico hasta llegar a América El carnaval llega al Perú de manos de los españoles Ahora, el carnaval en la colonia se jugaba de dos modos Había el juego popular que se hace con algunos banquetes, con juego de agua y había el juego del elite Hay un cronista que señala que uno de los virreyes organizaba en el palacio de gobierno en el palacio del virrey, organizaba una fiesta de disfraces que era el modo en el cual jugaba la alta clase social en la colonia Se consideraba como una válvula de escape a la presión de la vida cotidiana que tenía el poblador de ese tiempo Era una fiesta conocida como una fiesta del eterno retorno que siempre se buscaba el volver a la fiesta Se dice que ya se comenzó a celebrar el carnaval casi inmediatamente después de la conquista Diez años después de la conquista ya hay algunos documentos que nos indican que ya se celebró el carnaval Si bien el carnaval fue una costumbre traída por los conquistadores españoles en el Perú ya existía una tradición andina con elementos semejantes al carnaval europeo como la danza y el uso de máscaras Con el paso del tiempo, la fusión entre lo andino y lo occidental dio origen a costumbres mestizas que hasta ahora perviven en muchas provincias El carnaval es el momento en que la comunidad ha sembrado y se relaciona con la naturaleza agradece, baila y canta todo el pueblo para convocar la lluvia la lluvia que va a fertilizar la pachamanga Esta fiesta se hace en todo el país y es una fiesta que tiene identidad, que tiene pertenencia que tiene rito ancestral y sobre todo que convoca la participación de todos niños, jóvenes, mujeres, ancianos todos bailamos y cantamos El carnaval en el Perú tiene dos vertientes la fiesta folclórica y los juegos con agua y pintura en la mayoría de casos, ambos se conjugan en una sola celebración En la tradición andina precolombina existía una fiesta para los solteros y el ganado esta fiesta se llamaba Pugyay en honor al juego en quecho la palabra Pugyay quiere decir juego Con el Berrenato, la tradición andina de la cual la fiesta del Pugyay es un ejemplo se fusiona con el carnaval occidental traído por los españoles creando un carnaval mestizo pero a lo que todavía se celebra en muchas zonas de nuestro país Por ejemplo, en Andahuaylas existe el Festival de Pugyay que es un carnaval inmenso con carros alegóricos, miles de danzantes y por supuesto, donde no faltan los chorros de agua El carnaval que trajeron los conquistadores españoles fue rápidamente asumido por las clases populares Fueron las clases altas quienes hicieron jugar a las clases bajas sobre todo a los que eran su personal de servicio sobre todo a los que eran los esclavos negros entonces lo que hacían esas clases altas eran darles los tres días que duraba el carnaval que son justamente tres días antes de la cuarisma para que se puedan divertir era una fiesta de excesos en todo sentido entonces si tenían que comer eran los banquetes gigantes de hasta 10 platos, una cosa así si tenían que bailar eran amanecidas y con comparsas con diferentes conjuntos musicales pero era como para que esta gente esté contenta y durante los otros días del año sean personas que estén pegados a la letra y a las leyes que mandaba la corona Pero fueron los afrodescendientes la población mayoritaria en Lima a fines del siglo XVIII quienes le imprimieron esos rasgos tan festivos y lo llenaron de color y sabor con sus bailes y máscaras El Son de los Diablos fue el baile más popular que realizaban los negros en época de carnaval Bueno, El Son de los Diablos es parte del movimiento católico que acompañaba al Cuerpus Christi Habían dos bandos Los Ángeles y Los Diablos los que representaban a Los Diablos eran los afroperuanos Es una danza donde se realizan muchos saltos muchos movimientos de pelvis movimientos de hombros movimientos de caderas por lo que la iglesia no la veía muy bien En la época de la colonia existía una danza que se llamaba El Son de los Diablos Esta danza nace de la fiesta cristiana del Corpus Christi y se incorpora al carnaval representa a traviesos diablitos que usando máscaras rabos y tridentes salen a las calles en comparsas dirigidas por el Diablo Mayor o Caporal Las coreografías tienen zapateos movimientos acrobáticos y gritos para asustar a los transeúntes son acompañados de música hecha por guitarras cajitas y quejadas de burro Los mismos participantes comienzan a ser de esta danza suya ya se desliga el catolicismo y comienzan a transformarlas en un carnaval y es ahí donde nace El Son de los Diablos en carnavales y también comienzan a sacar la vuelta a eso porque era tener una máscara era como tener una muralla donde no te podían denunciar sino que estaban autorizados a hacer cosas que son extracotidianas y sacarlas de una forma jocosa de una forma divertida divertirse tomarle el pelo a la gente entonces se convierte en una gran fiesta Esta danza se mantuvo vigente hasta mediados del siglo XX cuando se prohibió definitivamente el carnaval heredado de la colonia sin embargo se reivindica como parte de la herencia afroperuana de hecho hay un festejo muy conocido que se llama Son de los Diablos que dice algo así como venimos de los infiernos no se vayan a asustar con estos rabos y cuernos que son solo para bailar El Son de los Diablos fue una resistencia cultural esa herencia pasa a nosotros hoy y continuamos reivindicándola y continuamos haciéndolo El carnaval limeño se desarrollaba siempre los tres días previos al miércoles de ceniza obviamente caía domingo lunes y martes y por supuesto en el mes de febrero con el tiempo el juego de carnaval se fue extendiendo por todo el virreinato en muchos lugares los juegos acababan en verdaderas batallas campales que enfrentaban a barrios vecinos y los excesos los cometían tanta la gente digamos del pueblo como los aristócratas y cada uno en su espacio y cada uno a su manera entonces siempre se habla pues incluso había un dicho que todavía se mantenía hasta hace algunos años que decían ¿de quién ser ese hijo? debe ser un hijo al carnaval se tomaba mucho el cor las mujeres que en ese tiempo pues se tenían que estar muy bien en su sitio muy bien cuidadas se tomaban las libertades de hacer prácticamente lo que querían las libertades las libertades las libertades las libertades